Científicos mexicanos logran secuenciar esta enfermedad del 2020 relacionada con el nombre de una cerveza, pues resulta que en sus instituciones encontraron no sólo los recursos suficientes, no sólo las herramientas suficientes, sino que también el gran ingenio de los científicos. Para los que decían que México no podía hacerle frente, pues aquí están los resultados. Todos los detalles, el México, el marcha. Bienvenidos a México, el marcha. Mi nombre es Cristopher Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento para que formes parte de esta gran familia y además de 100 mil suscriptores. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante, porque durante mucho tiempo se dijo que la cuarta transformación no invertía en tecnología, que la cuarta transformación estaba muy por debajo en el sistema de salud, que la cuarta transformación tenía las mayores deficiencias en la historia del sector salud, que había corrupción y no sé qué tantas cosas estaban diciendo de esta administración, a pesar de que van pocos días. Pero en fin, hoy se da una importante noticia y es que, por supuesto, gracias a los trabajos de los médicos, gracias a los trabajos de los científicos y, por supuesto, de los políticos mexicanos, se logra secuenciar el genoma de esta enfermedad del 2020 relacionada con una cerveza del mismo nombre. Pues resulta que expertos aseguraron que si esta enfermedad fuera un delincuente, la secuencia genómica sería el retrato hablado y la descripción de su modus operandi, por lo que ayudaría a saber cómo afecta la salud de las personas que lo adquieran de acuerdo con sus características genéticas. En otras palabras, no es la cura, pero están muy cerca de lograrlo. ¿Cómo lo hicieron? Pues con los recursos que están ahí en estos hospitales, con los recursos que se pusieron a disposición y que, pues, están puntualmente a la hora indicada, en el momento indicado, gracias a que hay una buena administración o está muy mal, como dicen los del Universal. Científicos mexicanos de la UNAM Pública y del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos y el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subidán, lograron secuenciar el genoma del primer paciente que llevó a México con la enfermedad. Y ustedes dirán, pues, ¿esto a mí qué me importa? Pues, este descubrimiento científico se va a sumar a una base de datos internacional, o sea, un apoyo de México al mundo, donde hasta el momento 22 países diferentes han secuenciado los genomas del virus, que se está pensando, que está presentando en sus territorios, perdón. Esto permitiría conocer las especificidades del virus, de cómo afecta la salud de las personas que lo adquieran, de acuerdo con las características genéticas de la población de cada país, y, por supuesto, que esta enfermedad circule. Por ejemplo, el 11 de enero, China publicó la secuencia completa del genoma del coronavirus 2019. Esto es importante porque sirvió de base para los métodos de diagnóstico que se están utilizando en todo el mundo. También para la estrategia de diseño de nuevas vacunas y para la evaluación de nuevos antivirales. Esto también permitió seguir la distribución de los virus de China a otros países, explicó Carlos Federico Arias Ortiz, quien es investigador del Instituto de Biotecnología que trabaja en el equipo mexicano, que ha caracterizado esta enfermedad que circula en el país. Dicen, contamos con la secuencia de esta enfermedad que nos va a permitir darle seguimiento a la población y su dispersión, ver de dónde vienen las nuevas introducciones no relacionadas con los casos que ya están aquí, la posible adaptación en diferentes poblaciones, medio ambiente, y eventualmente cuando haya desarrollo antivirales, dar seguimiento al surgimiento de cepas resistentes a esos antivirales, contó Arias Ortiz en una entrevista. Para este ensayo se tomaron dos muestras y se reunieron los científicos de todas las instituciones y acordaron un protocolo único y optimizado que incluía las estrategias que se utilizan en cada científico. De esta manera, cuando se confirmó el primer caso, los científicos ya estaban preparados y ayer domingo lograron caracterizar esta enfermedad. Decía el científico, no sé si te acuerdas que hace algunos días o algunas semanas acusaron a un mexicano de ser espía ruso, pues dijo que México no seguía los protocolos, que México no estaba preparado, pues hoy se le demostró que México estuvo preparado y que fue capaz de secuenciar esta enfermedad que está afectando a la raza humana en pues grandes extensiones de tierra de nuestro querido planeta. También te voy a platicar que el primer paciente infectado en México pues ya fue dado de alta. Dan de alta a paciente cero de esta enfermedad relacionada con la cerveza en México. El hombre que fue internado en el ENER con el primer caso confirmado continuará aislado, pero ya desde su casa y está fuera de peligro. El doctor Gustavo Reyes Terán informó que el primer paciente reportado en México fue dado de alta hoy luego de que el estudio que se le arrisó resultara prácticamente negativo. El paciente 1 fue dado de alta hoy se le arrisó el estudio en la garganta y salió prácticamente negativo. Es importante el aislamiento domiciliario, pero de todas maneras el riesgo de contagio es remoto o bajo, afirmó en conferencia de prensa. ¿Y dónde están los que decían que México no estaba preparado? ¿Y dónde están los que decían que los médicos de nuestro país no iban a poder salir al quite? ¿Y dónde están los que decían que no teníamos la infraestructura necesaria? Pues ya, el primer caso ya fue dado de alta, la primera persona ya fue dada de alta con casi negativo en esta enfermedad y segundo, ya se logró secuenciar con las herramientas que puso el gobierno federal a disposición de los médicos, ya se logró secuenciar a esta enfermedad. ¿Dónde están los críticos? No los veo y yo creo que no van a salir y van a exigir que se hagan más cosas, pero pues hasta ahora lo único que se puede hacer es esto que se está haciendo. El pasado viernes 27 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reportó el primer caso y ya, para el día de hoy, 3 de marzo, ya. Es un hecho que el primer caso ya no es más portador de esta enfermedad. Al respecto, Hugo López Gattel, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, explicó que un hombre de 35 años presentó los síntomas tras volver al país luego de estar del 14 al 22 de febrero en Bérgamo, Italia. Tras presentar síntomas, el hombre fue internado en el INER, donde se confirmó que tenía pues dicha enfermedad. Para no hacerte el cuento más largo, hay más notas en las que señalan que ya el paciente pues ya está en su casa con casi negativo. Y pues aquí están los resultados. Decían que México no invertía en ciencia y tecnología y varias notas así, hay varios encabezados que decían que nuestro país estaba muy mal, que nuestro país no era posible, que nuestro país no iba a poder hacerle frente a ninguna de estas enfermedades, que no iba a ser posible que nuestro país creciera en ciencia y tecnología. Pues ya fue demostrado que con las herramientas que tenemos se puede sacar la casta adelante, que se puede sacar a nuestro país y que pues podemos lograr grandes cosas aún con los pocos recursos que tenemos. Dicen aquí en Letras Libres que tampoco hay becas para la ciencia. Pues sí hay, sí hay becas para la ciencia y está comprobado en pues las grandes cantidades que se han entregado a las organizaciones que se dedican a la ciencia y tecnología, en particular a los estudiantes de escuelas públicas que han logrado pues grandes avances en materia de ciencia y tecnología. Te platico también, como ya te había dicho, que estas personas que lograron este avance en el campo de la medicina, pues estudiaron en instituciones públicas que reciben recursos públicos y de dónde creen que lo reciben pues del gobierno federal. Así que ahí están los resultados. A los que decían que no servía a nuestro país para nada, pues ahí están. Ahí están ya el primer caso libre de esta enfermedad y también pues ya se logró hacer la secuencia de esta enfermedad. Así que no hay mucho más que decir al respecto. Así que llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos. Así que infórmate, actúa y por México el marcha. Mi nombre es Cristófer Arroyo y nos vemos hasta la próxima.